¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo la verdad estoy muy feliz y muy contento porque ya ha pasado un año desde que lancé mi marca El Muchachón y desde que lancé este shampoo que ustedes ya aman, ya adoran, ya muchos de ustedes lo han probado y muchas gracias a todos ustedes muchachones de verdad por este año que han apoyado a mi marca y me han apoyado a mí en mis sueños y en construir cada día y estar más cerca de todo aquello que siempre había soñado desde niña. Y el día de hoy me pone muy feliz y muy contento porque mi shampoo, El Muchachón, ya tiene un hermano que es el acondicionador. Como muchos de ustedes sí me siguen en Instagram o incluso aquí mismo en mi canal de YouTube, les he platicado toda la aventura y la experiencia que ha sido crear este acondicionador. Desde el día uno en que yo tuve la fórmula de El Shampoo, ya hace aproximadamente dos años, desde que yo tuve esa fórmula de El Shampoo, dije ya debo de empezar a formular el acondicionador que vaya perfecto y a la par con El Shampoo. Y la verdad que no fue nada sencillo encontrar esta fórmula de acondicionador porque la verdad que El Shampoo ya deja por sí solo el cabello muy suave y yo necesitaba que en el momento que ustedes se pusieran el acondicionador, su cabello quedara increíblemente suave. Pero no solamente eso, sino que estuviera realmente suave y se mantuviera suave y también que tuviera una muy buena hidratación su cabello después de utilizar el acondicionador. Y créanme que fue un año y medio de pruebas de ir y venir, cambiar, modificar, aceptar, rechazar y de verdad que hubo un momento en que yo creí que nunca iba a terminar, que nunca iba a poder tener el acondicionador que yo había querido siempre y el acondicionador que a ustedes muchachones les fuera a funcionar con su cabello. No importa si lo tienen largo o si lo tienen corto, utilizar un shampoo y un acondicionador es muy importante porque eso nos brinda hidratación a nuestro cabello y la hidratación al final de cuentas es salud también a nuestro cabello para que no se nos caiga, para que siempre lo tengamos bien cuidado. Entonces, si eres de cabello largo o corto, no importa. Debes de agregar a tu rutina del cuidado del cabello un acondicionador. Y pues, aquí están mis muchachones. Es un acondicionador que comencemos por el aroma. Es un aroma a menta. Los que tienen ya el shampoo saben que el shampoo huele a menta. Entonces, quise continuar con esa misma línea de aromas. Esta primera línea de productos, todos van a tener aroma a menta. Y la verdad que eso me encanta porque cuando te lo pones en el cabello es como una sensación refrescante, relajante mientras estás en la regadera. Y ahora sí, después de que te lo aplicas, tiene una consistencia cremosa el acondicionador. Por lo tanto, lo hace fácil de esparcir sobre todo tu cabello, que no se te complique y que pueda llegar a cubrir el cabello por completo y cada hebra capilar puede estar cubierta del acondicionador. Además, que al momento en que lo retiras, no deja esa sensación grasosa en el cuerpo. No deja esa sensación, como otros acondicionadores que yo llegué a utilizar en el pasado, que era algo que yo estaba buscando, que este acondicionador también no dejara esa sensación demasiado grasosa sobre tu cuerpo, sobre tu piel. Y es algo que también me encanta y que logramos encontrar en esta fórmula, que no dejara esa sensación tan grasosa en el cuerpo. Y una vez que lo retiras, deja tu cabello suave. Vas a poder desenredar tu cabello sin problema alguno después de utilizar este acondicionador. De verdad que tu cabello, con pasar los dedos o con pasar tu cepillo, sin ningún problema, se va a poder desenredar fácilmente. Y es que eso no es todo, mis muchachones. Algo que me ha encantado muchísimo de esta fórmula y por lo que yo estuve luchando y buscando es que esa suavidad que te queda en tu cabello al momento en que sales de la regadera, la puedas tener por muchas horas. Y es algo que me encanta de este acondicionador. Que pareciera que entre más horas pasan, más suave se va sintiendo mi cabello. Y es una maravilla poder decirles esto porque fue cuando me di cuenta que logré eso en un acondicionador. En la fórmula de este acondicionador dije, no busco más. Este es el acondicionador que se va a quedar para mi marca. Porque sí, todos pueden dejar el cabello suave cuando salimos de la regadera. Pero un acondicionador que deje el cabello suave por varias horas y que incluso pareciera que cada hora que va pasando más suave se va poniendo tu cabello. Eso no lo hace cualquier acondicionador. Y el acondicionador de El Muchachón lo logra y es algo que me encantó de este. Ustedes ya pueden comenzar a preordenar en este preciso momento el acondicionador en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Ustedes pueden comenzar ya a pedir y preordenar su acondicionador para que lo tengan seguro que les va a llegar hasta la puerta de su casa. Empiecen en verdad a disfrutar la suavidad de su cabello. No importa como les digo, si lo tienen largo o corto siempre hay que cuidarnos el cabello para mantenerlo en nuestra cabeza. Muy importante porque todos queremos tener cabello por mucho tiempo. Entonces hay que cuidar muy bien la salud de nuestro cabello. Y sé que muchos de ustedes, mis muchachones, quieren probar el acondicionador pero el shampoo también y quieren llevarse los dos. Quieren empezar a cuidar su cabello perfectamente. Y para eso tengo un kit que se llama Kit Duo donde ustedes se llevan un 10% de descuento al momento en que compran este Kit Duo por llevarse el shampoo y el acondicionador en conjunto. Ustedes tendrán un 10% de descuento. Pero no solo eso, mis muchachones. Ustedes tendrán también envío gratis si compran el Kit Duo. Entonces imagínense, 10% de descuento más envío gratis que él no va a querer comprar el Kit Duo para empezar a utilizarlos y cuidar su cabello perfectamente. Entonces muchachón, ya sabes, comienza a utilizar ya tanto el shampoo como el acondicionador que hemos estado esperando mucho tiempo los muchachones. En este momento ya puedes preordenar el acondicionador en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México. Y recuerda, si compras el Kit Duo tienes 10% de descuento y envío gratis. Así que te veo en la página de internet de El Muchachón y nos vemos también en el próximo video. ¡Hasta la próxima!